¿Cómo se retira dinero de la cuenta del broker? Yo aquí estoy, este es mi broker, ya estoy adentro, ya me logueé con mi usuario y mi contraseña, todo y voy a hacer un retiro. Entonces vengo aquí a esta parte izquierda, vengo donde dice retiro y voy a retirar a través de Bitcoin, que todo me gusta moverlo a través de Bitcoin. Bien, entonces me vengo a Bitcoin, le digo que de esta cuenta principal me va a retirar 300 dólares. Démosle un poquito más, démosle 350 dólares y le digo que me lo retire a esta, que es mi billetera de Bitcoin. Bien, estos son los únicos datos que me va a pedir la plataforma, le digo enviar solicitud y acá me pide verificar. Entonces ingrese el código de autorización, ese es un código que me acaba de llegar como mensaje de texto al correo, entonces con ese código ya puedo confirmar la transacción. Me dice para afinar la solicitud usted debe confirmar el retiro haciendo clic en el enlace que se le envió por correo. Entonces me vengo en este momento mi correo electrónico, actualizo y acá me llegó la confirmación de la solicitud de retiro de FX Choice. Por favor confirme la solicitud de retiro. Me trae acá, me dice que acaba de retirar 350 dólares y le doy clic acá y ya, eso es todo. Me vuelve y me trae el broker. ¿Por qué quise retirar hoy 350 dólares? Porque el dólar hoy tocó los 4 mil pesos y por eso es importante ganar en dólares, porque cuando yo gano en dólares en el exterior y los traigo acá, pues cada dólar son 4 mil pesos, o sea que es muy buena oportunidad. Aquí me dice que llene esta encuesta, yo le digo que los amo profundamente y le digo enviar. Eso fue todo. Ya, cerrar y aquí me dice su solicitud se ha confirmado correctamente y se procesará en breve. En menos de 24 horas entro a mi billetera de Bitcoin y ahí voy a ver mi dinero.